¡Ojito que desde la pantalla! Ok, ok, a ver. ¡Ojito! Desde aquí ya empieza lo realmente emocionante, mi gente. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! La pantalla de inicio de sesión está muy chula, no sé si los servidores se hayan caído. Creo que no, entonces estamos ya del otro lado. Y vamos a ver nuevamente las novedades de esta temporada. ¡Qué bonita pantalla de lobby! Tenemos un portal acá, ¿no podemos interactuar con él? No, bueno, lo digo porque en otras temporadas de repente aparece aquí un cuervo y le puedes dar click. Un celular también le das click y sí funciona, entonces bueno, por eso más que nada lo decía. Tenemos dos días de luna rota. Tenemos el modo solitario, el cual no voy a probar en este video. Más bien los espero aquí en el canal de YouTube y en el canal de la plataforma morada que pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Más o menos como por eso de las 4 o 5 de la tarde voy a estar prendiendo stream para jugar el modo solos. Igual para estar haciendo privadas como todos los demás días, así que los estaré esperando. A lo mejor me he hecho una partida ahorita nada más para calar todo el contenido nuevo. Pero bueno, a ver, vamos a ver todo lo que ha llegado. Primero tenemos los desafíos, desafíos en solitario, los cuales tienen que ver con el pase de batalla, si no estoy mal. Los desafíos de Alter, ¡ojito! Tenemos un paquete temático de Alter. Tenemos 10, este, que son 3, 6, 11, 21, 31 estrellas del pase de batalla. Y al parecer, bueno, por un momento creí que nos darían a Alter, pero no. Al parecer solo es un paquete temático de Alter, el cual está de maravilla. Tenemos que jugar con ella, infligir 10 mil de daño, 15 objetos de cajas con la habilidad táctica. Colocar 25 portales, transportar a 10 leyendas aliadas y crear y entrar en un portal como Alter, ¿ok? Derriba una leyenda y vuelve por el portal. Ok, este reto está interesantillo, ¿eh? Y tenemos más retos del pase de batalla. Pues desafortunadamente para esta temporada no llegó el nuevo sistema que nos prometieron. Bueno, ni siquiera nos lo han prometido, pero por el lado de filtraciones sí está, por así decirlo, prometido. No tenemos potenciadores más que los normales, los que ya tenemos el pase de batalla. Progreso actual, pues bueno, los que compramos la preventa ya tenemos el actual pase. Y vamos a ver el contenido, pues realmente ya lo conocemos. Pero lo que realmente me interesa saber, aparte de ver las skins que están chulas, preciosas. La verdad es que sí le rinden algo de tributo a la skin de Voidwalker de Great. Pero obviamente no son exactamente cool como lo fue ese skin en su momento. Estamos de acuerdo. Temazo de Alter. Silencio pusieron. Bueno, ya basta de cositas. Me pasé la skin de Seer y también la quería ver un poco más a detalle. Porque bueno, a pesar de que en las imágenes nos las mostraron filtradas, pero quería ver más detalles. La verdad es que ese detalle venomizado se ve bastante bien, bastante cool. Me gusta. Estos emotes me causaron mucha intriga. Ya después les hablaré de una teoría que por ahí salió, pero como que estos emotes le dan un poco más de sentido a esta teoría. Están muy raros. Y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista del pase de batalla, que espero vayan a involucrar en futuros pases, son los metales exóticos. Oh, Dios mío. Nos están regalando 10 esta ocasión. Ojalá en un futuro metan más o simplemente estos valgan más la pena. Pero bueno, aquí tenemos las cosas del pase de batalla. Qué bonita skin de la Volt, por cierto. No sé por qué me recuerda. Tengo una que me recuerda a esa skin específicamente también de la Volt. Díganme si no se parecen. Esta, si no soy mal, es esta y esta. Se parecen un montón. Esta y esta y creo que también esta. Bueno, esta poquito, pero realmente se parecen mucho más. Esta y esta. Wow. Bueno, en fin, regresemos al tema. Sobre la historia tenemos un capítulo que vamos a ver más al ratito. Recuerden. Wow. Esta ocasión ya nos sacaron skin para la temporada. Antes daban una skin completamente exclusiva. Honestamente, nadie les dio importancia, pero se siente feo que las estén quitando. Vamos a tener diferente lore. Y bueno, regresando al tema del skin. Lo cambiaron por un paquete épico, lo cual yo siento mucho más justo. No sé cuántos paquetes nos estén dando esta temporada gratis por las cajas de tesoros. Cansillero de leyendas. Veamos qué más tenemos. Transiciones. Bueno, todo esto ya lo conocemos. Armas. Y Alter, la nueva leyenda. Oh, Dios mío. Desbloquear. Claro que sí. Ahorita la compro con monedas porque soy imbécil. Y ya tenemos a Alter. Vamos a ponerle la primera skin que te mojitó. Esto para ser una skin épica se me hace muy bonita. En fin, para los banners. Todo esto ya se había filtrado realmente, así que dudo que ustedes lo quieran ver. Pero igual tiene muchos cosméticos bonitos. Los gestos ya también ya se habían filtrado, si no estoy mal. Qué bonitos están los remates. ¡Ojito! Yo creí que este iba a ser el premium. No, no sé ustedes, pero por lo menos a mí me gusta más. El básico, no sé cómo llamarlo. El estándar. Este. Súper épico. Ahora sí se rifaron los muchachos de Respawn. Ah, miren, ojo que aquí tenemos lo de la Katar. Tenemos un poco de su biografía. Después ya estaremos analizando un poco de su historia. En la tienda tenemos, ojito, que tenemos estos bundles que de hecho ya se habían filtrado. Este de Alter es un lote de 2250 monedas. Es su lote de lanzamiento. Su Lounge Bundle. También tenemos uno para Magui. Parecen como tipo arlequines, ¿no? Como jokers. Están chistosos. Y para Mirage. Esta es una skin muy bonita, ¿eh? Esta diferencia de otras de payaso que le han sacado está mucho más bonita. Y tenemos nuevas skins en la tienda. Ya saben, de estas skins que suelen regresar. Estos paquetes no se los recomiendo en lo absoluto. No valen la pena por 950 monedas. La verdad es que... No, no. ¡Ojito! Sí, pues claro. Quiero el recolor. ¡Ojito! Le sacaron recolor a este skin. ¡Qué padre! Bueno, ya hace falta un recolorcillo. Y bueno, no tengo la original. No le puedo comprar recolor. Ni modo. Tenemos... ¡Ojito! La tienda exótica. Si, de plano, esta temporada confirmado. No podremos obtener la skin reactiva de la 99 gratis. Desafortunadamente, ahí nos fallaron un poco las filtraciones. Y luego, independientemente de que nos fallen, simplemente es que Respound hizo una cosa. Y al final EA llega y dice, ¿sabes qué? No, papacito, vas a tener que sacarle dinero porque a mí me tienes que dar tanto por ciento o tanto dinero, ¿sale? Entonces, una lástima, pero bueno, para los que quieran comprar estas skins, aquí tenemos los fragmentos que oficialmente llegan con estos precios. 1,600 por 80... No, 110 fragmentos. 800 por 50 y 200 pesos por 10 fragmentos. O sea, este más o menos cuesta como 10 dólares. Y ojito que aquí tenemos los diferentes tipos de monedas. No sé si al final los fragmentos exóticos iban a poder salir también en paquetes Apex. Algo mejor en eso también las filtraciones se equivocaron. Ahora vamos a los míticos. Que tenemos todo esto, que ya lo teníamos. Creo que cambiaron un poco la esencia de esta tienda, ¿eh? Tenemos las skins Prestigio, la skin de Opten que llegó en la última temporada. Y los artefactos que, oh Dios mío, no sé ustedes, pero yo quisiera, sí me quiero comprar Molten. Esta cosa se ve de verdad muy bestia. La Catar de Cobalto, bueno, déjenme explicarles cómo funciona un poco este nuevo sistema. Para poder desbloquear cualquiera de estas, primero debes de tener, por así decirlo, la base, que es esta, ¿sale? Tienes que comprarlo con metales de fabricación para reliquio. Es lo principal. Básicamente después de comprar esto tendrías que comprar el tema, la fuente, el gesto y la caja. ¿Sale? Si quieres, no sé, a lo mejor a ti te gustó esto. Tienes que comprar primero la base, el tema, la fuente, el gesto de activación y por último la caja. Ahora que si a lo mejor tú quieres nada más, no sé, te gustó el gesto de activación de este, que es el Set Catar de Gladius, tienes que comprar primero la base, luego el tema, la fuente y al final el gesto para tenerlo. No creas que nada más puedes llegar y comprarlo. Necesitas el artefacto básico primero para poderlo desbloquear. Entonces por ese lado sí está medio gente, medio gacho, pero yo honestamente estoy satisfecho con esto porque, digo, yo sí voy a poder comprar esto o no sé. La verdad todavía no me termino de decidir, se me hace un artefacto muy bonito este, a lo mejor a muchos no les gusta, pero a mí sí. La caja, bueno, no, no cambia tanto, pero, meh. Esos son todos los cambios que tenemos al inicio del juego, ya saben, incluso quisiera remarcar el hecho de que pueden desbloquear un paquete Apex para, más bien temático de Alted. Yo creí que podrías desbloquearla, pero no, eh. No, 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 nada más es un paquete temático y aparte te dan estrellas del pase de batalla. O sea, subir este pase va a ser lo más fácil de la temporada, pero bueno. Vamos a probar todos los cambios de leyendas, a lo mejor a algunos se me pasa, una disculpa, pero vamos a ello. Habrá algunos cambios que no podré probar, como por ejemplo el de Conduit con Revenant, cosas por el estilo. Pero por ejemplo, algo que sí tuve muchas ganas de probar. Ok, ¿y qué pasó con... ¿Y las cosas del Fighting Range? Ay, me espanté, ok, este, no podían faltar los bugs en Apex, claro que sí. Y miren, vamos a poner un ejemplo rápido con un arma que a lo mejor se puede equipar super OP. A lo mejor sería la... la Havok, teniéndola en bandolera, como podrán ver, es arma blanca, ¿no? Pero si tú subes tu armadura de nivel, se supone que esta también subiría de nivel con uno de sus perks, que es el primero. Arma de bandolera sube de nivel con cada sección de mejora. No sé si... ok, ojito. Morada. No me está dejando hablar Ballistic, no sé si me estoy escuchando fuerte y claro, entonces voy a bajarle un poquito a los diálogos. Una disculpa si no me escuché, pero ya vieron cómo de ser blanca pasó a ser morada. De hecho, es algo que quiero volver a enseñarles para que más o menos se den cuenta de cómo va la situación. Si recogemos cualquier arma, no sé, un arma que se potencia así machín. Yo creo que con la versión... bueno, con cualquier arma realmente esto puede funcionar. Sale, si tenemos una 30-30 equipada y mejoramos lo de la bandolera. En automático se convierte en morada, ¿vieron? Super detallazo con este perk. La verdad es que es uno de mis favoritos. En segundo lugar, si no estoy mal, también hicieron cambios con Crypto, pero no sé cómo los podremos ver. ¡Ah, ojito! Sí, ya no necesitas estar en el drone para que se vean los enemigos. Que eso, bueno, lo vamos a ver obviamente en gameplay. Y aquí tenemos control de drone mejorado. Y... Ah, el tiempo de duración. Estos son los cambios que hicieron en el drone. Primero, pues obviamente el manejo. La ulti creo que no le hice ningún cambio, entonces bueno, da igual. No siento que se mueva diferente, pero ojito, miren. Por ejemplo, si vemos a un objetivo y luego nos movemos y lo perdemos de vista, se supone que así es como debería de funcionar. 1.5 segundos después, pero pues no sé si porque es un Doomy, como que no se activa la habilidad. Pero en teoría, así como lo estamos escaneando, se tendría que quedar otro segundo y medio. ¿Sale? Excelente cambio para esta nueva, para esta leyenda. Lo más importante, claro, ya se me está olvidando las habilidades de Alter. Que bueno, esas ya nos las mostraron en el gameplay trailer y todo. Pero hay cositas, detalles que yo quisiera probar por mi cuenta. Como por ejemplo, el hecho de poner un portal así. Tienes que interactuar para entrar en pase y subir al siguiente piso, ¿ven? Y a lo mejor si un enemigo está aquí y lo obligas a bajar, podría funcionar como una trampa. Ojito, ¿eh? Bueno, sus perks ya los conocen. 30 segundos menos para el tiempo de recarga de la habilidad definitiva y reconocimiento a un enemigo después de la habilidad táctica. Este se me hace un super perk de mis favoritos. Para los de nivel 3 tenemos duración infinita de la habilidad definitiva, lo cual literalmente lo hace permanente. Obviamente no completamente permanente. ¿Saben a qué me refiero? Y menos 10 segundos de tiempo de recarga de habilidad táctica. Vamos a probar primero cómo funciona lo de escanear a los enemigos con la habilidad ulti. Digo, con la táctica, perdón. No, creo que no sería. Igual, creo que no funciona con dummies. En fin, muchas cosas aquí en el Fighting Range no funcionan con dummies. Pero vamos a probar la habilidad ultimate. Ah, la tienes que desplegar tú. Yo creí que se ponía como el totem de Revenant, pero bueno, qué bueno que hicieron esto. Ojo, tenemos 120 segundos para utilizar la ulti. Aquí hagamos de cuenta que estamos peleando y de repente, no sé, nos hicieron mucho daño y dices, oh no, tengo que regresar a mi ulti. Tenemos que apuntar hacia la ulti, mantenerlo apretado. Ojito que ahí lo cancelé por ponerme a correr. De preferencia háganlo en un momento en el que puedan hacerlo. Está bien balanceada esta habilidad. Regresas y se supone que tu team también debería de poder regresar al mismo tiempo. No sé si ellos activan la habilidad. Pero los enemigos también pueden utilizar esa habilidad porque aquí hay un portal que se queda, ¿vieron? Ya no lo alcancé a utilizar, pero entienden a lo que me refiero. Ahora vamos a ver si esto marca a los dummies. No, no los marca. Bueno, se supone que tendría que hacerlo por el perk. El siguiente cambio. A ver, vamos a ver si esto funciona aquí. No, no los remarca, pero tendría que resaltarlos. Bueno, más o menos los resalta, por lo menos se siguen viendo. Sobre Newcastle, vamos a ver, no sé, lo de la habilidad Ultimate, ¿no? Si no estoy mal, tendría que funcionar. Ahí está. Si se supone que lanzamos el escudo de Newcastle. Pero si le lanzan estas cosas, las destruyes. Si la lanzamos por en medio, también. O sea, no hay forma de que pase esta cosa. Porque sí lo destruye completamente. A ver. Ah, ok, bueno. Sí, sí hay forma como de que pase, pero es un poquito complicado hacer. Está cool esto de la electrificación, ¿eh? La verdad, no, no. No lo digo. No más por decirlo. Esto como Main Newcastle está muy bien. Creo que sobre Newcastle ya no hay más que probar. Así que pasemos por uno de los cambios que más me interesaba probar. Primero que nada, ver si se ven los enemigos. Me pareció. Sí, sí se ven, sí se ven. Aquí alcancé a ver ese Dummy. Bueno, ese de por sí estaba marcado, pero este sí lo alcancé a ver. Y el cambio más importante. Disparar mientras lanzas la táctica. No, tremendo. Esto está a otro nivel, pero todavía hay algo que quiero probar. Porque se supone que esto es algo que deberías de poder hacer con estas leyendas. Que, por así decirlo, utilizan habilidades de zurdo. Y se supone que mientras te estás curando, también podrías hacer esto. Sí, sí, ya. Ya se los juro que ya era justo como Mainage. Esto ya lo merecíamos desde hace mucho. Sobre Octane no termino de entender. Menos 5 de daño de estimulante. Ajá. Pero que no se supone que eso de por sí ya te lo quitaban. Y menos 5 de daño estimulante. O sea, ahora son dos. Ahora son dos perks. Eso es lo que no terminaba de entender. A ver, ahora son dos perks diferentes que puedes utilizar. Y ahora por cada estimulante se queda muchísimo menos de daño. Ahora necesitas como 3 estimulantes para hacerte lo que antes te hacía uno. Esto va... No sé ustedes, pero siento yo que va a ser que Octane regrese al meta. O sea, si es de las leyendas más usadas. Creo que con esto se va a hacer nuevamente más usado. Por lo menos yo como Main Octane si no lo usaba. Era porque esta cosa te hacía muchísimo daño. La cuestión aquí es que te hacen elegir entre un Jump Pad o dos. Para poderte poner lo del estimulante. Qué gran cambio. Disculpenme, pero qué gran cambio. Una de las cosas también que más me interesaba ver era lo de... Lo de reconstruir las puertas es lo que más me llamaba la atención. La ulti, bueno... Se supone que era... Aumentó de 10 a 15. Algo así, recuerdo. No, sí se siente que está más largo, eh. Y miren, de esto trata la habilidad... La habilidad de Catalyst con este nuevo perk, ¿sale? Porque normalmente harías esto, pero qué pasa si te la destruyen. Pues entonces reconstrues la puerta reforzada. Haciendo que tengas que volver a darle los cuatro golpes. Pero eso sí estoy notando que se tarda mucho en volverla a reconstruir, eh. Ojito. Estos cambios para Catalyst están... Hoyas. Ahora veamos los cambios de Fuse. Porque se supone que le dieron acceso a las consolas del círculo. Y recibe solo 20 de daño sin los efectos. Lo del círculo está bien, pero siento yo que como Fuse puedes utilizar y sacarle más provecho a esto. No te hace absolutamente tanto daño. Por lo menos yo siento que está muy bien. O sea, por lo menos yo. Y sobre los segundos perks, que creo que cambiaron de lugar. Este, menos 50% de daño por los explosivos reducido. Solo watchen. Esto ya lo habíamos visto desde que lo sacaron por primera vez. Y vean cuánto daño me va a hacer. O sea, se supone que esto me tendría que bajar 100 completo de daño. Y no me alcanzó ni siquiera a quitar todo el escudo a pesar de que ya lo tenía dañado. Entonces, sí, es un buen cambio. Pero el de nivel 1 como que lo sentí muy flojo. Ahora pasemos a los cambios de su amorcito Bloodhound. Que duplica el daño de duración. Y esto de 25 de recarga definitiva lo dejaron normal. Esto de por sí ya estaba. Pero los perks de nivel 3 te hacen elegir entre si quieres más vida al derribar a los enemigos. O si quieres más tiempo de habilidad Ultimate al derribar enemigos. Esto te sube 50 puntos de daño. No sé por qué aquí no lo mencionan. 50 puntos de daño, perdón. 50 puntos de vida. Antes era de 25. No sé si lo recordarán. Y creo que a partir de ahí hay cambios en Conduit. Pero les repito, creo que estos no los podremos ver más que esto. De lo de la mochila de combate. Para los que no sepan, se supone que puedes agarrar más pilas grandes. Watchen. Como si llevaras la mochila dorada. Bueno, es básicamente eso. Solo que, dense cuenta, traigo la mochila dorada. Si me la quito, no pasa nada. No me va a quitar. También creo que puedes llevar Kit Fenix. No, Kit Fenix solo cuentan uno. Esta pasiva solo funciona con pilas. No funciona con botiquines. Así que, mucho ojo a eso. Yo les recomiendo que si llevan alguna leyenda aparte de Conduit. Le den la mochila legendaria. Y que ellos ocupen eso para aprovechar mejor la habilidad. Digo, tú ya tienes lo de poder llevar hasta 3 pilas. Dale chance a tus compas. Que puedan llevar también 3 pilas. 2 Kit Fenix y 3 botiquines. Creo que funcionaría mejor así. Lo demás, pues creo que no ha cambiado. Más que simplemente la táctica ya no se puede utilizar en Revenant. Lo cual, pues pobrecito Revenant. Pero pues ni modo. Es una forma de equilibrarlo. Y al final está bien. Ahora pasemos a los cambios en armas. Por lo menos los más importantes que yo considero. Tenemos aquí el de la Deep Potion. Esta cosa está brutal. O sea, esto da miedo. Solo observen. A ver, no lo he probado. Pero ya ni siquiera es necesario que apuntes. Pero si pierdes muchísima munición. En hacer que la mira por lo menos se acople a lo que tú quieres hacer. O sea, de lejos sí está como medio difícil alquinarle. Te gastas todo un cargador. Pero quiero suponer que estando cerca. Lo tienes acá. No, de volada. No, y aparte el turbo cargador le tira todo el parote. Esta cosa la van a energear muy pronto, eh. Y no es porque yo llore. Simplemente es un hecho. Es un chiste que termina naciendo. Bueno. Está potente. Lo mejor de todo es que ya saben. Con las armas son rojas. O que tienen cargador legendario. Si las guardas después se recargan solitas. No hay necesidad de que tú las recargues. Entonces, básicamente. Puede servirte en una pelea como arma principal. Y como arma secundaria. Otro cambio bien importante. Más bien dos cambios muy importantes. El primero de la Wingman. Ya no se le puede equipar cargador extendido. Eso ya se los había comentado. Sí le podemos cambiar la mira y todo. Pero pues está nerfeada. Le puedes aumentar el boosted loader. Y de seis balas. En el momento exacto. Aumentas a ocho balas. Lo cual podría contar como un cargador extendido. Pero entonces le quita el hecho de que sea un pop-up. Triste realidad para los main Wingman. Y ahora veamos la longbow. Porque se supone que mejoraron mucho. Oye. Sí se siente que apuntas más rápido, eh. Sobre su... Sobre su... Mencionaron algo sobre la gravedad. Me imagino que es el peso de la bala. Y sí parece, eh. Sí parece. De por sí siempre se me hizo un arma muy ligera esta. La longbow. Siento que sus balas sí llegan hasta donde quieres que lleguen. Pero... No se nota mucho la diferencia de la caída. Siento yo. Bueno. Creo que no hicieron más cambios de armas. Es todo lo realmente importante. Entonces pues podemos concluir con estos cambios. Pues que hicieron nada más aquí en el arsenal que tenemos. Y bueno mi gente. Sobre el modo solos. Como ya lo dije. Lo más seguro es que lo prueben un ratito. Como ya lo dije en stream. Porque la verdad es que jugar varias partidas de esto me voy a picar. Y voy a tardar más en subir este video. Y sé que muchos de ustedes lo estaban esperando para ver todas las novedades. A lo mejor desde el trabajo, desde la escuela, etcétera, etcétera. Entonces muchas gracias por ver este video. Espero que esta recopilación de toda la información. A pesar de que fue un video largo. Pues les haya gustado. Les haya servido. Familia. De momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Les haya entretenido. Y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir. Me despido. Cuídense. Los quiero. Y hasta la próxima.